Un saludo para todas las personas que nos acompañan hoy. Mi nombre es Brian Vélez Holguín. Soy egresado del programa de comunicación y periodismo de la Corporación Universitaria La Sallista. En el día de hoy nos encontramos en la semana La Sallista en Actualización Bovina con una charla de transferencia de embriones en bovinos manejo de la vaca donante. Nos encontramos con el experto Carlos Andrés Hernández Correa, médico veterinario, especialista en biotecnología animal. Entonces, sin más preámbulo, bienvenidos a esta conferencia. Recuerden que las dudas las pueden ir anotando y nos las pueden compartir por el chat. En el último espacio vamos a tener un espacio para resolver todas esas dudas que quedan. Recuerden que durante la conferencia también se pueden ir solucionando esas dudas. Entonces, por eso, habilitamos un espacio en el último momento para que nos realicen estas preguntas. Bienvenidos al ciclo de conferencias de La Salle. Los dejo ya con el médico veterinario Carlos. Carlos, adelante. Bueno, Brian, muchas gracias. Saludos a todos. Esperamos que esta sea una jornada muy nutritiva para todos los participantes, para mí, para todos ustedes. Y esperemos que al final de la jornada podamos interactuar con cada uno de los conocimientos que cada uno va a aportar. Entonces, bueno, ahora sí les pido un segundo porque yo soy medio lerdo para esto. Pero bueno. Entonces, bueno, vamos a hablar algo de lo que es transferencia de embriones, pero solamente un aparte de todo el engranaje de esto, que es el manejo del adonante. Básicamente, yo trabajo casi que exclusivamente en bovinos. Entonces, voy a hablarles de la adonante bovina para el caso. Vamos a hablar algo de la selección de las donantes. Hay cuatro tópicos que normalmente uno se le viene a la mente cada vez que va a empezar un programa de transferencia de embriones, en los cuales los dos primeros, como vemos sobre el margen derecho de la pantalla, estos casi nunca los manipulamos nosotros y en estos no nos metemos los veterinarios. Y depende mucho del sistema productivo, si es una línea cárnica de un biotipo materno, si es una línea cárnica más hacia una línea carnicera netamente, carcasa y musculatura, si es lechería especializada para producción de sólidos, para producción de volumen, o lo que en la mayoría de los casos pasa es las cohencias de las donantes tipo feria, tipo show, o el más toletudo, porque la más grande, porque la más bonita, porque la consentida, ¿cierto? Normalmente nosotros no inferimos mucho en esa toma de decisiones porque el productor casi siempre es el que toma la decisión de lo que va a hacer, de la donante que va a elegir. De ahí en adelante es donde empezamos nosotros a intervenir. Después vienen las evaluaciones productivas, que muchos podrían elegir su vaca por índice de vaca, por pesos al destete, por el dinero efectivo por lactancia, por el dinero efectivo en carne, ¿cierto? Por promedio de leche, etcétera, ¿cierto? Pero eso lo determina mucho el productor. Muy pocos escogen realmente por índices productivos. Lo hacen más por un sistema establecido, ya sea por un manejo de establo, por un manejo de ferias, o por algunas otras condiciones. Bueno, ya después entran las dos partes en las que normalmente los veterinarios tenemos alguna injerencia o una intervención, que son las evaluaciones reproductivas, intervalos entre partos, sea el primer servicio, número de embriones producidos, todos los anamnésicos que podemos tener, cuántos embriones dio por lavado o por sesión de aspiración y de fertilización in vitro. Y después las condiciones de manejo en las cuales nosotros nos vamos a tener que inmiscuir, como son enfermedades de declaración obligatoria o no obligatoria, la nutrición y la alimentación de esa adonante o de esas receptoras, de las cuales nos olvidamos mucho, y del plan sanitario. Hoy, como les dije, vamos a hablar únicamente y exclusivamente de la adonante, para que ustedes más o menos tengan presente que vamos a hablar de la parte inicial del trabajo. Y en estas, como les pongo ahí, sí vamos a intervenir nosotros y no si nos metemos nosotros. Por eso les presentaba, hay por ejemplo, modelos productivos en los cuales el productor escoge por un biotipo, por una característica, simplemente por la raza, simplemente por su mercado. Entonces, por ejemplo, el caso que les pongo de las vacas Bradford, del margen izquierdo que se está moviendo, en la cual el productor tiene unas características productivas claramente definidas de ellas, escoge un grupo de donantes y les da un manejo diferencial característico, pues de ellas, y especial, en el cual nosotros vamos a llegar a intervenir. Y la otra, básicamente puede ser también por comercio. Nosotros tenemos, entonces, la segunda posibilidad, que este ya es un modelo colombiano, el de la izquierda es un modelo argentino, de Brangus, el cual se hace producción en trópico bajo, tiene una dinámica de producción y comercialización de preñeces mucho más activa que otras razas, entonces, digamos que es un parámetro importante en el momento en que tenemos que seleccionar eso. ¿Por qué se los pongo desde el principio? Porque dependiendo de ese modelo productivo es que nosotros tenemos que empezar a modificar las cosas dentro del modelo biotecnológico que vamos a implementar. Los animales se comportan diferente, tienen una fisiología y una dinámica folicular diferente, unas características productivas de embriones diferentes, y esa es nuestra función. Vamos a poner ahí. Y en Colombia, les pongo el otro modelo, este es un modelo que se está utilizando mucho. Hay una canción que se llama... A ver. Este es el modelo productivo que se está utilizando mucho, el GIR, ¿cierto? Entonces, se hacen diferentes aspiraciones, se utiliza GIR con GIR, GIR con GIR sexado, GIR con Holstein, GIR con Holstein sexado, con tres cuartos, con varios modelos productivos. Yo creo que en el momento es una herramienta de venta importante en Colombia y que ha tenido mucho dinamismo en los últimos años. Bueno, vamos a ver cómo adelanto de aquí. Listo. ¿Y qué es un programa de memoramiento genético? Básicamente, tenemos que diferenciar varias cosas. El conocimiento, pues las oportunidades que tenemos ahora son el conocimiento de las variables a campo. Cuando yo ya estoy bastante viejo, pues, pero entonces ya cuando empecé a trabajar en la parte de biotecnologías, no sabíamos mucho de la fisiología reproductiva, de las condiciones que teníamos que intervenir, de las variables a las que nos estábamos viendo afectados, enfrentados, perdón, pero ya tenemos un conocimiento de las variables a campo, digamos que vienen estudiadas, las tecnologías en los laboratorios están altamente depuradas. En Colombia tenemos profesionales en muchos laboratorios y de muy buena experiencia y muy capacitados. Tenemos también una tecnología de laboratorios in vitro crecientes en todo el cono sur, ¿cierto? De manera personal veo que, por ejemplo, Argentina está avanzando impresionantemente en la tecnología de fertilización in vitro y cada vez va quedando más relegado su caballito de batalla que era el lado convencional de embriones. Entonces, digamos que hay muchas técnicas que se están actualizando y que están entrando de una forma importante. Los parámetros de selección deben ser, son mucho más confiales y deben ser los parámetros importantes. Hoy tenemos nuevas pruebas como la genómica, la selección por marcadores, la selección por, por ejemplo, rendimiento alimenticio y muchas otras cosas que nos favorecen la toma de decisiones. Y por último, la multiplicación de animales superiores, digamos lo valorado desde el punto de vista del creador o de la producción. Y ahí, lo que hacemos con la parte del mejoramiento, lo que vemos en el margen izquierdo es que podemos ir muy rápido, muy despacio, según lo que queramos. Si hago inseminación artigial a tiempo fijo, lavado convencional o fertilización in vitro, si utilizo mis donantes, las mejores, las élites, o sea, donantes y receptoras, si hago una excelente presión de selección y si tengo asociaciones productivas que yo pongo las donantes y otros ponen las receptoras, etc. eso va a llevar a que el proceso del mejoramiento genético sea más rápido, más lento. Algunas amenazas, entonces variabilidades biológicas que lo vamos a ver en la presentación, disponibilidad de material genético, por ejemplo, en el caso de Colombia, algunas razas, como la BRAF, porque no tiene mucho material genético masculino, y bueno, en femenino hay pocos animales, entonces eso nos crea un limitante. Lo mismo para, por ejemplo, en el ORE, tampoco tenemos mucha disponibilidad de material genético, que nos va a constreñir un poco en la toma de decisiones. Lo que va a ser un cuello de botella, el volumen de dientes receptoras es un cuello de botella en Colombia, en México, en Brasil, en Argentina, donde sea, porque a medida que eso toma un vuelo, ya vamos a estar reducidos en el número de dientes que vamos a poder servir con esos embriones, sobre todo en las tecnologías modernas de fertilización in vitro. El mercado ha estado volátil, digámoslo así, en Colombia y en Latinoamérica, ha estado un poquito inestable, pero digamos que hay todavía mercado bastante amplio para la parte de genética. Entonces, ¿qué se puede preguntar uno? Que si produzco lo que el mercado necesita, ¿qué hago con los excedentes? A veces los machos se convierten en una bendición, en un problema, dependiendo de cómo sea usted de hábil para vender machos. Entonces, por ejemplo, hay un productor en Argentina que me dice, ¿qué hago con los machos que tengo? Si necesito hembras, es hembras, necesitan hembras para reponer, pero vino a darse cuenta después del tiempo que los machos le estaban pagando todo el flujo de los trabajos y que cada vez que venían a preguntarle, le preguntaban por machos, por reposición de machos. Entonces, digamos que dependiendo del modelo de ventas que vos tengas y de la habilidad de ventas que tengas también vos mismo, puedes decir qué hacer con todos esos excedentes, cómo puede ser el retorno de mi capital o si simplemente lo vas a dar como un pasivo, porque si te dedicas a hacer embriones y no vendes nada, te vas a quedar con todo el producto y te vas a convertir en un pasivo. como si compro o si compro o produzco receptoras, eso depende de la capacidad instalada de tu finca y siempre de los costos del manejo sanitario y nutricional en los cuales somos nosotros los que vamos a ir a decir esas alternativas. Hay varios modelos productivos, este puede ser un modelo productivo para producción de animales de tipo, el objetivo es tipo, rusticidad, adaptabilidad, se seleccionaron unas donantes, esto se aspiró en Santa Fe, provincia de Santa Fe en la República Argentina y se utilizaron tres toros en un laboratorio en Tandil. Entonces, imaginen la versatilidad que nos puede dar por ejemplo una técnica como la fertilidad en in vitro en la cual reconquista que la provincia de Santa Fe queda más o menos a 12 horas de camino en ruto hasta Tandil llegar los ositos y después hacer la forma para que esos embriones lleguen hasta Ecuador. Esto fue en Manaví. La tasa de preñez fue bastante buena. Entonces, se hizo este proceso. Ya vamos a ver qué tenemos que hacer con las donantes porque a veces es fluctuante la tasa de preñez y los embriones que son transportados durante mucho tiempo pueden sufrir alteraciones. Este es otro modelo productivo. Como ven aquí sobre, voy a ponérselo aquí con esto, sobre todo el margen, no tengo el lapicero, perdónenme que yo sea medio marrano para la tecnología. Sobre el margen izquierdo, vamos a ver algunas de las productoras de esta ganadería en las cuales ellas no son unas vacas, o sea, son un número, son un nombre, son una representación y de aquí en adelante viene la toma de decisiones. Entonces, este productor lo que hace es que él no tiene la más mínima idea de quién sea frisca, yara, maya, preciosa, guía, dominga, sepia, ¿cierto? Sino que este productor lo que hace es que evalúa dependiendo de las características de cada animal lo que él desea mejorar y ya va a cada uno de los productores de semen, las casas comerciales y dice con cuál de estos toros llegar a trabajar. Este es un modelo productivo el cual utiliza semen sexado en el 100% de sus vacas porque es un modelo de lechería de trópico alto, ¿cierto? Entonces ahí los machos no nos sirven para nada. Les voy a hablar algo rapidito de, digamos, de una técnica que yo cada vez uso menos que es el lavado convencional de embriones debido a que tiene algunas ventajas importantes pero tiene unas ventajas en el proceso de masificación de la técnica que ha hecho que ella pierda adeptos a nivel mundial no solamente es en Colombia ¿cierto? Yo se los digo de manera de anécdota en el año 2000 en Colombia 5 de cada 100 embriones que se producían eran derivados de una tecnología de fertilización in vitro y hoy 20 años después yo creo que está la torta volteada 5 embriones pueden ser producidos por lado convencional y 95% de los embriones deben estar siendo producidos por otras tecnologías pero igual es una tecnología que se puede dar la mano con la fertilización in vitro y en algún momento volver a retomar esta tecnología pero para esta tecnología del MOET entonces vamos a tener una característica ¿cierto? que básicamente esto va a ser un animal de lo que yo le digo de la fórmula 1 ovarios funcionales con presencia de cuerpo lúteo o biductos en excelente calidad cuernos uterinos de muy buena conformación el animal tiene que estar vacío y fuera de eso usted tiene que pasar la sonda a través del cervix para que pueda hacer el lavaje de esos embriones o sea que este animal tiene que estar o esta vaca que vamos a hacer el lavado tiene que estar con todas las condiciones adecuadas para hacer el trabajo de resto si tiene algo de contenido si no está cíclica vamos a empezar a tener alguna serie de inconvenientes listo entonces tenemos que identificar la integridad del cuerno como decimos ahí como está el cuerpo uterino la longitud de los cuernos uterinos esa integridad de esa salpinge pues y de esos ovarios y su relación en cuanto a tamaño de los cuernos porque no es lo mismo hacer el lavaje de una vaca multi para que de una novilla ¿cierto? bueno que también seamos capaces de pasar el cervix como en el caso de acá o que no vayamos a pasar el cervix o vaya a hacer un tratamiento subprovolatorio en una vaca que tenga un contenido ¿cierto? que esos contenidos pueden ser gestantes o pueden ser patológicos y en los dos casos ninguno de ellos se podría utilizar como se los dije entonces vacas con cervix normal van a ser aptas para ambas técnicas pero las que tengan anormalidades cervicales van a ser aptas solamente para el proceso de aspiración folicular y fertilización in vitro entonces es aquí donde empieza la técnica del lavaje digamos a dejar algunos pacientes atrás los que les decía de los contenidos uterinos esto pues por obvias razones no debe ser un animal considerado para el lavado convencional pero indistintamente de ese contenido que pueda tener miren que aquí en esta parte vamos a tener los ovarios un ovario y otro ovario ¿cierto? esto puede ser una gestación que es lo que vemos ahí o puede ser un mucómetro un mucómetro o cualquier contenido con presencia de un cuerpo luto en ese ovario entonces digamos que a nosotros no nos importa cuánto contenido puedes llegar a tener allí nos interesa es que podamos accesar o acceder a esos ovarios y poder obtener los los ositos que están dentro de esos folículos también puede llegar la posibilidad de que los ositos estén de baja calidad en estas condiciones ¿cierto? pero esas son condiciones diferentes que después podremos sortear o manipular en los casos también del lado convencional del MOET pues esto es importante ver la integridad de de ese oviducto porque ese oviducto va a ser el responsable del transporte de ese óvulo después sigoto y embrión que va a llegar a la unión útero-tobárica para encontrarse allá con pues con el proceso de inundación de implantación pues para que se dé la gestación entonces ojo con el oviducto y la salpinge entonces cuando está normal en ambas técnicas lo podemos utilizar sin ningún problema ojo es no tener adherencias evaluar qué tratamiento podemos utilizar un fibro inolítico antibiótico eliminar el animal de un proceso de producción de embriones por lavado convencional cuando la adherencia es total entonces muy probablemente tampoco la vamos a poder hacer en por por super por la aspiración folicular porque este ovario muy probablemente va a tener una parametritis ¿cierto? y va a estar pegado o adosado contra el útero o a otra estructura conexa ¿cierto? si ambas están adheridas o levemente adheridas podemos tirarla a la técnica de aspiración folicular ¿cierto? y cuidado cuando tenemos metritis como en el caso anterior o cuando tenemos salpingitis purulenta que cuando estemos aspirando podemos hiatrogénicamente o o involuntariamente obtener contenido de apiógeno y llevarlo al medio de aspiración y de pronto al medio de cultivo entonces las donantes entonces para la hava convencional presencia de cuerpo lúteo que no sean muy duros poca o ninguna cicatriz ojalá los ovarios se estén ciclando o sea en grandes y de buen tamaño en aspiración normalmente se puede acceder a ovarios de cualquier tamaño enseguida vemos por ejemplo como las novillas prepúgeres con ovarios pequeños se pueden aspirar sin ningún problema las vacas postparto también pueden ser aspiradas en el caso de que tuviéramos una vaca muy recién parida las novillas pues ojo con son muy buenas productoras de ovocitos pero la calidad no es muy buena la vamos a ver ahorita la consistencia los ovarios blandos son más difícil manipulación y más difíciles de aspirar ojo con los ovarios aplanados son los ovarios famosos en forma de moneda porque estos ovarios permiten que el aspirador haga líneas de aspiración y obtenga mayor cantidad de sangre y pueda inducir diatrogenias cierto y ahorita cuando veamos sincronización de onda vamos a ver que el cuerpo lúteo lo que más puede producirnos aquí es que como es altamente irrigado pueda introducir dentro del aspirado un mayor contenido de sangre cierto y más en aquí las vacas que se mueren muchos que son más difíciles de aspirar entonces tener cuidado con eso es más o menos una diapositiva de cómo es la estructura y distribución de las estructuras dentro del ovario no me voy a tener mucho en ellas también entonces hacemos selección de las donantes por la cantidad de folículos que pueda tener cierto cada uno de estos puntos anecogénicos son folículos que pueden ser aspirados entonces tenerlo en cuenta y esta estructura que muchas veces la vamos a encontrar digamos que es una de las estructuras que a veces nos pone problema a los aspiradores porque es más difícil manipularlo de alguna manera el ovario cuando está presente entonces hay que darle vueltas para hacer una mejor imagen para poner unos folículos en línea de punción mucho más evidentes y sea más fácil el trabajo esto es cuando tenemos algún contenido siempre tenerlo presente para poder hacer un diagnóstico si es un mucómetra si es un piómetra si es una gestación si es una vaca recién parida que simplemente tiene todavía loquios y que puede traer un contaminante sobre el proceso de aspiración entonces siempre tener presente eso la presencia de quistes foliculares cierto es importante que ustedes lo determinen muchos aspiradores al finalizar la aspiración simplemente sacan perdón sacan el líquido folicular presente en esos en esos en esos en esos folículos cierto lo pueden poner en el tubo o lo botan cierto para inducir ciclicidad nuevamente en la vaca esto tiene sus bemoles hay que determinar condición corporal días abiertos de la vaca que están aspirando con funcionalidad del ovario contralateral etcétera muchas condiciones que nos pueden indicar qué hacer con esos quistes foliculares básicamente este es el proceso general de la otra técnica cierto que es la aspiración folicular y producción de embriones in vitro básicamente pues aquí vemos una parte proceso en un brete de aspiración folicular también se hace como pruebas en con ovarios de matadero con espécimen muertos o con las vacas que se mueren y que simplemente extraen los ovarios y los envían al laboratorio esto lleva a que nosotros hagamos un proceso de maduración en en el laboratorio pasamos de tener un ovocito en estas condiciones a madurar miren que las células de la granulosa de este ejemplo se expanden y toman otra distribución lo que da un indicador de su grado de madurez se hace una separación del semen por diferentes metodologías por su imab por micropercol por percol etcétera con diferentes reactivos después se hace el proceso de fertilización in vitro el cultivo de los embriones y por último la transferencia de embriones la vitrificación o la congelación para direct transfer entonces más o menos este es el campo operatorio que podemos tener en un proceso de aspiración folicular vemos arriba entonces los ovarios como si es lo que tuviéramos acá en la mano ¿cierto? y el operario a través de la vía transvaginal pone una sonda esa sonda va a dar una imagen en un ecógrafo etcétera nosotros tenemos aquí una 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 platina calentadora de tubos una bomba de vacío etcétera un ecógrafo ¿cierto? la imagen que vamos a tener es esta ya vemos en acción una imagen de una aspiración y lo que vamos a sacar en el tubito es esta para que ustedes vayan teniendo pues más o menos las cosas esto es lo que vamos a estar esta imagen la pegué y no dio voy a quitar aquí el marcador a ver si de pronto sí este es un proceso a campo de aspiración folicular de una donante simbra la cual se encontraba gestante entonces lo que hacemos básicamente es ahí hacer una exploración de la población folicular vemos que también tiene un cuerpo lúteo presente en ese ovario que pasa por ahí en una de las imágenes y básicamente lo que va a pasar aquí que la aguja va a salir por un va a salir por este lado es lo que está pasando acá ¿cierto? esta es la aguja esta es la relación del ovario ¿cierto? y esto es el fondo de saco de vagina porque muchas veces hay algunas dudas sobre todo de los propietarios de las haciendas que creen que uno atraviesa el cervix y después va y busca de alguna manera el ovario y lo pone allí entonces realmente no el cervix está aquí arriba lejos de la situación y nosotros el ovario estaba por acá y lo que hacemos es llevarlo y ponerlo en contacto con con la con el transductor microconvexo de la sonda de aspiración simplemente es un un juego de destrezas que al principio es un poquito difícil pero yo creo que ya después se se torna más fácil después de que se hace la aspiración folicular se hace la depuración de los fluidos y se hace el proceso de búsqueda en las placas de Petri se hace la la observación clasificación y limpieza de los ovocitos esto sale por acá con una cantidad de detritos ciertos celulares los cuales deben ser eliminados para mandárselos al laboratorio esto es un laboratorio en Argentina que es IHO de Inés Iriar donde le mandemos a ella ovocitos con detritos por acá le digo pues que nos va botando la cabeza entonces el buscador tiene la responsabilidad de eliminar todo este SMIR y de toda esta sociedad y empacar los ovocitos ojalá en estas condiciones para que lleguen a ella para para la mejor producción de embriones una clave para todos los que sean buscadores que a nosotros nos ha funcionado bastante bien es que como ven acá hay muchos ovocitos para poner un tubo y lo utilizamos normalmente en algunas vacas que da mucho y es que los partimos y mandamos esa vaca había como 150 ovocitos mandamos más o menos 60 ovocitos por tubo para eliminar la compresión de unos sobre otros y para que la disponibilidad de medios de sustratos de gases en el tubo sea un poquito más homogénea no sea tan tan dificultosa y un tubo más no es tanto drama dentro del proceso de aspiración un poquito más de medio y un poquito más de gases y digamos que un poquito más de trabajo del buscador para dividir pero el resto más nada incluso cuando lleguen al laboratorio para la laboratorista va a ser mucho más fácil hacer las gotas de fertilización de esos ovocitos porque ya van a estar un poquito mejor divididos la expansión va a ser mucho mejor etcétera esta es parte de la clasificación muchos ya los han visto los grado 1 grado 2 y grado 3 que son relativamente los pues que son clasificados como los viables básicamente se da por la integridad de ese ovoplasma que es el citoplasma del ovocito y por la integridad de las células de la granulosa los otros son cincúmulos los atrésicos pues que ya está toda esta célula de la granulosa totalmente floreadas y espelucadas sin ninguna arquitectura adecuada y los degenerados que van a tener alteraciones a nivel de células de la granulosa pero la mayoría de las alteraciones van a ser a nivel de ovoplasma esta es la producción final cierto bueno vamos a ver algunas variables productivas cierto una de ellas es la raza para todos es ampliamente conocido que las razas bos indicus tienen una dinámica folicular mejor digamos en población de folículos que las razas bos taurus entonces una vaca nelore una vaca aguir una vaca brahma una vaca bucerá va a dar una mayor cantidad de ovocitos y una tendencia a ser de mejor calidad que una raza taurina tipo averdinangus herford holstein jersey gensei herchi todas estas que tienen adicionalmente algunas otras diferencias cierto pero nos hemos encontrado con algunas interacciones importantes y es la utilización o la aspiración de vacas sintéticas cierto son vacas altamente productoras muy buena cantidad de ovocitos ovarios de muy buen tamaño y la calidad también es buena lo mismo el mismo comportamiento ha tenido la CF1 en heterosis como pasamos de esa vaca holstein que te daba entre 6 y 12 ovocitos para cultivo embrionario cuando se cruza con guir o con gusera pasa a tener una gran población de folículos y de ovocitos y para el caso por ejemplo de la de la sintética que tenemos acá que es una vaca Brafford esta vaca en particular fue una vaca de 180 ovocitos una vaca de muy buena producción de embriones y esas razas sintéticas tienen una mayor producción de ovocitos comparativamente pues por ejemplo con las británicas de su mismo de su mismo de su mismo proceso de aspiración entonces por ejemplo esta Brafford tiene gran producción y sus líneas digamos de origen que son el Hereford y el Brahman ambas van a tener mayor población de ovocitos que digamos la combinación de un Brangus porque las Angus en términos generales tienen una menor población folicular que las vacas Hereford y las vacas Hereford también tienen una mayor población folicular o una dinámica folicular mucho mejor que otra raza continental por ejemplo como la cimental entonces si vos estás aspirando una vaca Brafford en términos generales en términos generales esta vaca va a producir mayor cantidad de ositos y tiene mayor población folicular que una cimbra y hay otra por ejemplo otra raza una raza Bostaurus Bostaurus de carne que es el cenepol que tiene una tendencia a salir del orden de producción de ósitos de las taurinas cierto una cenepol va a producir mayor cantidad de ósitos que cualquiera de las taurinas digamos que relacionadas entonces aquí vemos por ejemplo en esta un trabajo realizado en el 2014 en el que vemos vacas Bostaurus con una producción total de 11 versus 18 en los Bost Indicus y de embriones de 2.1 contra 4.9 de alguna Indicus pues no se especificaba más o menos el tipo de la raza pero ya vemos una tendencia a las diferencias raciales aquí tenemos lo que nos ha pasado en diferentes sitios de producción aquí vemos Holstein con Holstein sexado básicamente se los pongo como para que ustedes vean la parte final cierto donde vemos vacas que están entre 30 con 34 con 30 ositos 13 con 13 20 con 18 6 con 5 y 6 con 6 cierto aquí vamos a poner el total y aquí vamos a poner los los que van a maduración in vitro entonces vemos esta 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 aspiración que de 5 vacas tuvimos 72 ositos viales y es considerada pues una muy buena aspiración con muy buena producción para Holstein pero vamos a ver por ejemplo una una aspiración en Simbra en la costa colombiana con semen convencional a 200 metros sobre el nivel del mar y vemos como aquí ya la sintética nos pone gran cantidad de ositos para el cultivo en el en el laboratorio y esto bueno esto fue aspiraciones de Brangus cierto donde tenemos aquí un buen indicador de las 20 vacas aspiradas tenemos 1060 ositos totales tenemos 53 ositos totales por vaca obtenido y bueno vamos a tener una una mayor cantidad de ositos que vamos a mandar al laboratorio cierto eso es importante para los laboratoristas este reguero de pajillas por lo menos en Colombia o en Ecuador no es no es muy agradable porque va a tener una fertilización bastante asagrosa porque tiene 20 vacas y tiene 3 6 9 toros bastante bonita la fertilización para 20 vacas entonces haría un toro para 2 vacas nosotros a veces en Colombia tenemos clientes que aspiran 20 vacas y utilizan un solo toro pero bueno eso es para que vean la variabilidad productiva según la raza también hay otras condiciones que pueden influenciar la producción y aquí tenemos dos ejemplos GIR Polistein cierto aquí vemos tasa de clivaje que digamos que es muy similar pero al final vamos a tener una tasa de producción de embriones que es finalmente lo que le interesa al cliente mayor a favor de la raza índica cierto del GIR entonces tenemos que esta va a tener una mayor producción de embrión con respecto a los ositos obtenidos también tenemos aquí cuando es manipulado hormonalmente o cuando se hace una ablación del folículo dominante básicamente esto es un proceso de sincronización de onda folicular aquí vemos tasa de clivaje tasa de producción de embriones y blastocistos por cada sesión de aspiración cierto que es lo importante que si usted hace una manipulación hormonal o hace una manipulación por ablación de folículo dominante hay una mayor tendencia a sincronizar la onda con una ablación del folículo dominante que con manipulación hormonal pero si nosotros tenemos no tenemos forma de aspirar las vacas entonces nos toca ir a hacer una manipulación de la onda folicular desde el punto de vista hormonal una cosa que hay que ponerle atención y por eso la pongo aquí como en rojo es a este aspecto estas son las pérdidas gestacionales cuando los odocitos son de origen Holstein o cuando los odocitos son de origen Gir bueno y la tasa de preñez digamos que la tasa de preñez a la primera palpación tiene una diferencia numérica importante y estadísticamente también significativa de 48% a 39% de Gir con semen sexado y Holstein con semen sexado digamos que aquí se cumple lo que venimos diciendo hace mucho tiempo los odocitos de las vacas bostauros son menos y de menor calidad producen menor tasa de preñez producen menos embriones y esas cosas a la segunda palpación y a la tercera palpación hay una digamos una mayor caída en las preñez que ya se habían diagnosticado preñadas en receptoras que están en condiciones tropicales o sea que puede ser que estas gestaciones puedan estar influenciadas por el medio y es ahí donde venimos después a hablar de un programa que estamos adelantando con una gente de Argentina para hacer programación fetal tratar de mejorar la calidad del embrión en condiciones preimplantatorias durante el proceso implantatorio y después en el proceso de finalización de la gestación para poder tener el mejor producto para el ganadero cierto entonces esto es importante tener las condiciones de programación fetal para tener una menor pérdida gestacional ya sea en ositos Holstein en ositos Gir o en ositos Brahman o en Brangus o en Brawur o en Cenepol o en Melore en lo que sea porque el ganadero lo que nos va a llamar la atención es a eso los efectos medioambientales entonces aquí es importante esto fue un trabajo que se realizó también en el 2014 también por Carlos Antonio Carvalho Fernández él realizó en temporadas cálidas y en temporadas frías la evaluación de la producción del Bos taurus versus el Bos índicos entonces vemos por ejemplo que el Bos taurus en épocas calurosas tiene una tasa de retorno embrionario esto es tasa de conversión o tasa de retorno embrionario o sea cuántos embriones me devuelven a partir de los ositos que yo envía al laboratorio entonces las vacas Bos taurus en climas calurosos tienen una baja tasa de retorno embrionario y en las épocas digamos no calurosas o frías la tasa de retorno embrionario está alrededor del 27% ¿qué pasa con las Bos índicas? ¿cierto? entonces vemos que en la época calurosa tenemos una tasa de producción de embriones del 32.4% ¿cierto? eso es una tasa promedio de producción de embriones o normal de producción de embriones de lo que nos íbamos manejando por lo menos en los países tropicales cuando aspiramos a este tipo de animales tipo guir tipo brahman tipo guserá tipo nelore las cuales nos tienen una tasa de reconversión de embriones más o menos del 32% en la época fría ustedes han visto cuando nos movilizamos las vacas digamos para haciendas por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar que las vacas mientras nos adaptan nos caen un poco pero la vaca por ejemplo en las sesiones frías donde hay aumento de humedad relativa y sobre todo en el trópico cuando la humedad relativa está por encima del 75-80% la tasa de ovulación la calidad de los ovocitos y todo lo referente a la fertilidad empieza a caer un poco ¿cierto? entonces por eso vemos aquí 30% de tasa de conversión de embrión en las índicas o sea que es marcado el efecto también de estrés climático en las razas índicas pero no tan marcado como el estrés térmico que reciben las vacas taurinas en las épocas calurosas y eso lo podemos ver también en un modelo que teníamos acá en Colombia en la zona del planeta rica y en la zona de la ceja esta esta es esta misma vaca ¿cierto? ¿qué pasa? mirado desde otro punto de vista por eso es que les volteé la imagen para que supieran es la misma vaca pero en en otras condiciones ¿qué pasó? esa vaca en planeta rica tenía bueno esta y otra eran dos vacas tenían 46% de 46 sodocitos de producción en el momento de la aspiración pero esas dos vacas producían una preñez por sesión de aspiración que es lo que realmente económicamente le importaba al cliente y nos importa a nosotros porque realmente de esto vivimos entonces 11% de producción de embriones una aspiración de dos vacas para producir una preñez cinco embriones y una preñez entonces bueno ¿qué pasó? no hermano estas vacas están estresadas tienen estrés térmico tenemos que hacer alguna cosa tratar de convertir estos ovocitos no en más pero si por lo menos en más viables que la tasa de retorno embrionario se nos aumente tengamos por ende mayor producción de embriones y ojalá tengamos más preñez listo hermano hagamos una cosa yo me llevo esas vacas para la ceja allá está un familiar mío me la recibe y ustedes ya no aspiran en el planeta rica sino que aspiran en la ceja entonces claro las vacas pasaron de 46 ovocitos a 53 no aumentaron mucho la tasa de retorno embrionario llegó al 39% y ya desde ahí empezamos ganando ¿cierto? si ya nosotros no hubiéramos aumentado los ovocitos con el solo cambio en la tasa de retorno embrionario ya tendríamos una muy buena cantidad de embriones producidos y por ende mayor tasa de preñez o sea el ganador lo va a decir yo compré estas vacas muy costosas en un remate entonces me valieron no sé 50 millones de pesos o sea que esa preñez le valió 50 millones de pesos de dos vacas por decir algo ya vacas tan costosas solamente en algunos casos pero bueno digamos lo que está eso pero si las dos vacas valieron 50 millones de pesos y esas dos vacas le dieron 8 preñez ya quiere decir que el tipo libró libró esa 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 inversión porque cada preñez ya no le valió 50 millones de pesos sino que le valió 6 millones y algo más con el con el servicio veterinario que nosotros le vamos a cobrar entonces el factor medioambiental es importante y las donantes tenemos que dar las condiciones adecuadas bueno esto es un cuadro que yo pongo básicamente porque hay muchas otras variables que intervienen yo ya estoy acercándome al final del tiempo pero se los dejo allí esto es el número de brahman aspirados las diferencias entre ellas cierto si están preñadas si están ciclando si son ovillas o si son vacas problema y la tasa de producción de embriones cierto por raza esto pues son nueve años de trabajo recabando información y estas fueron las empresas de las cuales se tomó toda la información esta Ecuador Colombia Colombia Argentina y Argentina este es el mayor proveedor de información de nosotros actualmente bueno para mejorar la calidad de los ositos les voy a decir más o menos tiene sincronizar entonces básicamente usted puede sincronizar la onda en vacas prepúberes para que pueda tener una disminución del intervalo generacional las vacas que van a hacer transporte largo de embriones las vacas viejas o seniles que estén vacías pues o que estén preñadas pero no van a tener tanto efecto y sincronizar la onda en vacas preñadas esto es una tecnología que estamos desarrollando últimamente y que está alguien pues ahí con mucha iniciativa y muy loca por desarrollar este tipo de sincronizaciones básicamente este es el protocolo que lleva más o menos 10 años o 12 años en ejecución simplemente se hace una aplicación de 2 miligramos de benzodato de estradiol 50 microgramos de prostaglandina F2 alfa una inserción de un dispositivo intravaginal por 5 días y ese quinto día es el día de la aspiración folicular simplemente lo que usted está haciendo es inducir una regresión de la onda folicular y más o menos al día cuarto producir una emergencia folicular en estas vacas y cuando llegue el día quinto va a tener folículos todos en las mismas características del ciclo estral no vamos a tener ninguna atresia y todos los folículos van a estar en una codominancia y esa codominancia va a hacer que la maduración nuclear y la maduración citoplasmática de esos dos citos después en el proceso de fertilización in vitro esté mejor y pueda garantizar de pronto una mejor producción de embriones tratamientos para donantes prepúberes entonces bueno realmente una cosa muy preocupante es tratar de convertir estos 958 ositos totales que se hicieron en una aspiración de una amiga convertirlos en mayor productividad las mismas vacas se aspiraron se hizo una presincronización de onda se pasaron de 303 ositos que se fueron al laboratorio a 723 con un 22.1% de producción de embriones 67 embriones se produjeron y se pasó a 33.5% de tasa de retorno embrionario con 239 embriones producidos cierto realmente solamente interviniendo estos grupos de animales que son vaquillas sin servicio vaquillas que por condición corporal por desarrollo por edad ya están en una buena condición de producir embriones pero hay una gran pérdida cuando se toman en una fase aleatoria de su ciclo estral entonces simplemente se hace una sincronización sencilla como esta que teníamos acá y se hace un aumento en la viabilidad de estos embriones los cuales se estaba desperdiciando casi el 60% de los embriones de los ovocitos que tenían que llegar al laboratorio si aumentamos la calidad vamos a aumentar la productividad y si aumentamos la calidad aumentamos la cantidad también de lo que vamos a mandar y aumentamos básicamente la producción esto es una sincronización sencilla de vacas no prepubres sino de vacas ya cíclicas pero que no habían sido servidas ¿cierto? entonces se puede hacer ah se me olvidó se puede hacer una presincronización sencilla o simplemente usted se puede regresar unos días más y hacer una presincronización ¿cierto? perdonen ahí se puede hacer una presincronización la cual se puede hacer como un modelo similar con el que se hace una inducción de ciclicidad en novillas con un priming de progesterona esto es otra característica de pronto en animales francamente prepubres son animales de 6 semanas a 8 meses de vida ¿cierto? estos algunos son por la aspiración por la paroscopía o por la parotomía exploratoria o aspiración por con una sonda transvaginal de menor tamaño y aspiración convencional una es las vacas que no fueron tratadas pues fueron tratadas aquí dice el porcentaje de cúmulos de complejos cúmulos o cito recuperados y el porcentaje de los utilizados ¿cierto? entonces digamos que aquí hay una diferencia importante en los tratamientos en uno lo que se relaciona es tratamiento corto con FSH y tratamiento largo con FSH esto es 36 horas el corto es 36 horas antes de la aspiración se le ponen 100 miligramos de FSH y esto el largo es 48 a 72 horas antes de la aspiración y se le ponen entre 133 y 150 miligramos de FSH o entre 1000 y 1400 unidades internacionales de gonadotropina coriónica quina ¿cierto? las diferencias es que muy probablemente en los tratamientos cortos vamos a tener unos folículos digámoslo de mayor tamaño porque vamos a tener una dosis muy similar pero en un corto tiempo y se va a superestimular rápido mientras que aquí vamos utilizando dosis muy bajas durante más tiempo digámoslo de un día más entonces aquí el folículo tiende a crecer un poco más durante el proceso de divergencia y tiene mayor tamaño entonces ¿qué pasa cuando el folículo crece más? vamos a tener una menor tasa de recuperación de embriones de ositos perdón entonces que es básicamente lo que pasa acá ¿cierto? si tengo folículos más grandes voy a tener unos ositos que se me van a quedar dentro del estromobórico o que algunos no van a tener mejores condiciones y la presincronización larga digamos que no ya es prepuera es la que ha dado mejores resultados como se los digo acá abajo las dosis de FSH pueden ser decrecientes de 36 a 72 horas antes de la aspiración puede también ser una dosis única de SG 48 horas previa de la aspiración o puede combinar FSH y GNRH me voy a volver un poquitillo ah no creo que tengo una quilla limpia exacto con la sincronización de la onda pueden aplicar GNRH acá ¿cierto? y seguir con el tratamiento de la FSH como tal se utiliza se utilizó en Colombia básicamente para hacer el mismo ejemplo sobre estas vacas que tenían una muy buena producción pero también tenían una disminución en la capacidad de producción de ósitos de buena calidad y posteriormente de embriones de buena calidad se inició inicialmente bueno se hizo inicialmente este procedimiento que es el digamos el convencional bueno el de abajo y ya después se hizo este aplicando GNRH y FSH este era de la imagen anterior entonces se hizo sin GNRH y sin FSH en un caso simplemente tratarlas sincronizando la onda y en otro caso se hizo poniendo FSH y GNRH para tener mejor calidad de los ósitos tuvimos muy buena producción de embriones y muy buena tasa de preñez les voy a dar aquí como los casos los tópicos de la otra de la sincronización de onda en las vacas preñadas por eso está esta X acá no podemos utilizar prostaglandina F2 alfa pero indudablemente podemos utilizar FSH para hacer coasting en vacas que tienen altos niveles de progesterona porque se encuentran preñadas y podemos o no utilizar GNRH normalmente no la utilizamos básicamente porque aquí tenemos prostaglandina progesterona lo que tenemos que hacer es tratar de utilizar menor concentración de progesterona para que los altos niveles de progesterona no vayan a ejercer un efecto negativo o del etéreo sobre la reactivación de los de los oocitos que van a llegar a la maduración cierto hay una disminución de la reactivación mediática de esos oocitos y los oocitos muchos se van a bloquear cierto eso es lo que veíamos acá bajo gramaje de progesterona en los dispositivos de las vacas gestantes en las vacas paridas se puede utilizar dispositivos reutilizados de segundo o de tercer uso en las vacas que tienen más o menos entre 12 y 18 días de paridas ojo con las fuentes de FSH sobre todo en ganado voz índicos normalmente ojalá fuera FSH como tal lucet o foltropin porque la SG es una glucoproteína bastante inmunogénica y con el tiempo no va a surtir un efecto en vacas recién paridas se puede utilizar un priming de progesterona y luego sincronizar así como un inductor de ciclicidad aquí está también pues la dieta voy a ver si le aprecio un poco con modificaciones de la dieta básicamente con variables dependientes de la condición corporal la raza los días del leche o el estrés calórico podemos llegar a tener resultados básicamente estos esto fue un trabajo con Inés Iriart IHO también en provincia de Santa Fe en la cual se obtuvo un promedio de 27 embriones vitrificados por donante el éxito de ellos es que se hizo un proceso de alimentación básicamente con girasol de donantes previo a servicio de IATF previo a colecta o previo a procesos de sincronización de las receptoras eso indujo una mejoría en las características de los ositos y una mejoría en las características de los impiones producidos cierto estas vacas son el ejemplo del trabajo que se realizó básicamente este es el proceso que se está realizando con epigenética preimplantatoria que básicamente es mejorar la calidad del osito que va a dar origen a ese embrión y disminuir toda esa pérdida genética que puede dar lugar a una serie de cosas de señalizaciones celulares que pueden interferir con la implantación con la generación de una preñez con la pérdida gestacional temprana o tardía y con las características productivas de los animales después se hace el proceso de epigenético fetal que es la nutrición de la receptora por eso les decía que ellos no solo las donantes y no solo las vacas que dan a IATF sino todas sus receptoras toda esta vaca va a un proceso de alimentación especial básicamente con girasol con fibra y con una buena fuente forrajera y después viene lo que se está realizando ahora que es el desarrollo postnatal cierto porque todo lo que se hace desde el útero va a ser representado después en la gestación hay muchos otros aspectos voy a darle más rápido tenemos muchas hembras envejecidas cierto que son importantes para los ganaderos entonces las hembras envejecidas van a tener ovocitos de menor calidad menor actividad mitocondrial y mayor probabilidad de producción de especies reactivas de oxígeno lo cual disminuye la viabilidad de los embriones y la tasa de preñecese entonces se han hecho algunos protocolos de sincronización de onda y se han hecho algunos procesos de modificaciones a nivel del medio pero digamos que en este momento para no hacer muchas modificaciones lo que hacemos es en el medio hacemos es básicamente manipulación de onda ojo con la sobrenutrición sobre todo en las vacas que dan la exposición que están supremamente gordas eso altera la producción de los embriones básicamente porque aumenta la cantidad de transcriptos para una serie de proteínas y hay una disminución en la síntesis de proteínas de desarrollo proteínas de desarrollo embrionario hay disminución en la actividad de la membrana de la mitocondria hay mayor actividad de transcriptos para VAX que son señalizadores de apoptosis hay aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno hay alteraciones en las bombas energéticas principalmente con lo relacionado a IGF-1 glucosa receptores para GnRH y estradiol muchas de estas situaciones van a llevar a esto a una pobre calidad de los ovocitos porque pasa que las vacas están también alimentadas para llegar a eso entonces bueno he dirigido de todo esto y digamos que el estrés calórico también porque el animal va a disminuir un poco la ingestión de materia seca o va a hacer un aumento en los transcriptos de proteínas de fase aguda y otras cosas que van a ir en contra de la producción de embriones después viene lo que nos llamó la atención porque era el ejemplo esta vaca esta vaca que tenemos abajo es una vaca del fondo ganadera de antioquia una vaca de 16 años ya muy vieja se producían embriones en muy alta cantidad con el mismo toro y producía embriones de este tipo embriones de este tipo embriones de este tipo nosotros dijimos uy golazo o sea utilizamos el toro que no era metimos los ovocitos de la vaca que no era nada genómica efectivamente usted es hijo de francesco en el caso de este toro por ejemplo usted es hijo de francesco usted es hija de francesco y usted es hijo de francesco y los tres son hijos de la 02M entonces nos quedamos superante cabezones ya empezamos a hacer todo el proceso de programación fetal de programación del desarrollo porque si aumentamos proteína si disminuimos la cantidad de energía durante las fases iniciales del desarrollo las fibras musculares que se desarrollan son de un tipo y las fibras musculares que se pueden producir son en menor cantidad lo cual puede ir a dar una cobertura muscular diferente un desarrollo postnatal diferente un desarrollo ovárico diferente una tasa de fertilidad diferente un desarrollo testicular diferente entonces ese es el proyecto que estamos realizando actualmente en estas hembras hacer un proyecto de programación programación fetal en las receptoras y en las donantes y miren por ejemplo esta es totalmente fenotípicamente diferente a los hermanos cierto puede llegar a tener algo similar a la madre pero realmente es diferente y es básicamente por eso porque el crecimiento fetal es importante el 75% ya hasta los 200 días de la gestación si usted produce una restricción nutricional de algún tipo ya sea mineral proteica o energética en los primeros 140 días durante hay durante el cual hay diferenciación tisular diferenciación en el crecimiento diferenciación gonadal y una serie de procesos que están relacionados pues acá no lo voy a enumerar ahora porque me va a quedar mucho tiempo va a tener problemas después en esas crías lo mismo en esta diapositiva miramos como los procesos de epigenética durante el desarrollo preimplantatorio son netamente marcados hay aquí está el pronúcleo femenino hay pronúcleo femenino todavía no hay fusión aquí el 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 ADN todavía no ha adquirido esa capacidad de de empaquetamiento y de derivación de una serie de alteraciones y aquí es donde empiezan también todas las las modificaciones epigenéticas que van a desarrollar en el sobre la gestación o sobre el sobre la cría esto es un trabajo realizado hace ya 10 años sobre el retardo del crecimiento uterino qué impactos puede llegar a tener se los voy a decir se los voy a dejar ahí no puedo profundizar mucho lo que nosotros mal estamos haciendo en las fincas que básicamente es nutrición del neonato y crianza del neonato que tenemos que ponerle mucha atención otras variables que tenemos durante el proceso miren aquí están los dositos para que no los habían visto en una caja Petri están todos ahí en el fondo de la gota fertilizaciones masivas pues con un semen que puede ser de buena o mala calidad cierto semen por ejemplo este lado que es un semen de baja calidad ahí yo me quito este resaltador me voy a robar unos minutos de ustedes semen de baja calidad para fertilización entonces produce con 4 vacas 29 embriones semen ya escaso como este cierto entonces podemos utilizarlo de 9 a 12 vacas con una sola pajuela esto ya tiene unos añitos entonces podemos utilizar en más claro que depende de la viabilidad del semen también tenemos este caso para quitar el volumen en el cual se utilizó un semen digamos de buena calidad pero tenía era escaso o había muy poquito entonces se utilizó en 9 vacas y pues se produjo en 321 embriones en vacas que se seleccionaron básicamente por dinámica folicular este es otro caso un semen excelente experto con un cliaje del 85% producción de embriones del 43.8% premio el 53% en vitrificados estos son pues voladores 62.5% en fresco este es otro modelo que estamos realizando con el doctor Jesús Alfredo Verdugo esto es una literatura de 2020 donde se caracterizan las donadoras bufalinas en cuanto al número de ósitos por aspiración folicular ay perdón el número de embriones producidos por aspiración folicular y tasa de producción de embriones entonces vemos por ejemplo que la tasa de producción de embriones a nivel digamos de la literatura está entre el 18 y el 26% se los estoy mostrando básicamente para que vean cómo estamos nosotros hay vacas multíparas nulíparas primíparas nosotros los hicimos todas ya en vacas paridas cierto con buena condición corporal entonces digamos que lo que más nos interesa es que tenemos más o menos entre el 18 y el 26% de tasa de producción de embriones todas las donantes estaban lactando en trópico bajo colombiano cierto este fue otro trabajo que se realizó con FSH para favorecer la producción de embriones in vitro más o menos lo que extrapolamos nosotros a los a los bovinos y el trabajo que yo realicé en bovinos se lo copié al doctor Jesús Alfredo Verdugo porque él lo hizo primero en la ciudad de Corrientes Argentina con bufalinos ¿por qué? porque en el 2008 el doctor Jesús Alfredo Verdugo en un trabajo que realizamos juntos encontramos que los ositos totales recuperados por búfala estaban más o menos entre 4 y 9 en la literatura reportaba de 6 a 8 para nosotros fue entre 4 y 9 los ositos totales en cuatro procesos fueron 139 cuatro veces de aspiración siempre tuvimos que trabajarla una tasa de recuperación muy baja en bufalinos 1.3 ositos digamos viables por búfala la tasa de preñez efectiva en otros fue del 11% digamos que en el 2008 estábamos bastante afectados por eso ya después se realizaron otros trabajos esto fue el año pasado perdón con semen convencional a 55 metros de altura sobre el nivel del mar se aspiraron 8 búfalas se obtuvieron 83 ositos viables sin estimulación ¿cierto? todavía no hemos hecho nada tenemos unos trabajos para realizar con melatonina con FSH en búfalas para mejorar la calidad más o menos copiando digamos vilmente el trabajo del doctor verdugo y en el primer trabajo tuvimos un 22.3% de tasa de preñez con semen convencional y después utilizamos semen sexado se nos dijimos esto está muy bien que no sé qué tuvimos una muy baja tasa de producción de embriones la tasa de producción de embriones fue del 10% con el semen sexado pero la tasa de preñez fue del 50% entonces aquí es donde vienen los retos después en cómo convertir esta vaca pues esta bufalina que esta pérdida de ositos no sea tan alta que la pérdida de embriones no sea tan alta y que la pérdida gestacional que está relatada en búfalos como un poco más alta que en vacas se minimiza este fue el proceso que realizamos algunas de las búfalas que empleamos esto lo realizamos pues con Vitrolat G3 vienen los procesos de vitrificación esto bueno aquí se me faltó la foto de IHO esta es una foto de ellos de Argentina donde vemos en una OPS 5 embriones vitrificados los cuales están sometidos al proceso de vitrificación esta es una técnica demasiado demasiado depurada en Argentina Inés tiene muy muy buenos datos llegando a tener un porcentaje acumulado del 48% de preñez cierto y no es en uno ni en dos trabajos sino en trabajos en estación de monta en los cuales pues como en Colombia nos saca la leche transcribiendo embriones día a día con muy buenos índices y la tasa acumulada es del 48% estamos haciendo vitrificación próximamente vamos a tener direct transfer estos son algunos trabajos para que ustedes los vean estos son embriones bajo la modalidad de direct transfer preparados por la doctora Diana Maturana en Colombia esta es la evaluación de ellos en sus primeros estadios post descongelación evaluándolos por eso estamos aquí evaluando el hatching que es la la eclosión se hizo en direct transfer hacer un trabajo con Transova en la cual se obtuvo 180 embriones transferidos 50% de tasa de preñez y estos son trabajos realizados en tres países no tenía los datos sino de una de las casas con las que trabajamos 54% en vitrificados en 2017 en Ecuador 51.8% y en Paraguay 52.1% estas morfológicamente los embriones ya después de desvitrificados como bueno esta es la producción perdón este sería el día que entran este sería el día de la producción este sería el día de la transferencia y estos embriones que están acá me los pasaron de estas fotos de Paraguay y estos eran como quedaron estos mismos embriones después de desvitrificados bueno vamos a por ahí ya si me me pongo en las preguntas perfecto Carlos si ya vamos a la sección de preguntas de igual forma las pueden revisar por el chat yo las iré leyendo para las personas entonces que tengan quedan con dudas comenzamos con la pinta de Carlos la que la primera pregunta si dale se hace se hace tan cur nos hace la pregunta hay entre los embriones frescos al congelado bueno los embriones frescos digámoslo frescos y congelados hay varias metodologías si nosotros tenemos embriones por lavado convencional y embriones congelados por lavado convencional normalmente la tasa de descenso de la viabilidad digámoslo así o de pérdida de viabilidad es más o menos entre el 5 y el 6% ¿qué quiere decir eso? si en embriones de lavado yo tengo un 55% de tasa de preñez o un 50% de tasa de preñez con los mismos embriones que yo congelé derivados de ese mismo lavado que transfería en fresco voy a obtener entre 49% y 50% si tuve el 55% o sea va a tener entre el 5 y el 6% de merma en la en la tasa de preñez y en cuanto a los producidos in vitro nosotros hubiéramos esperado una merma muy similar voy a tomarme el atrevimiento de dar los datos por ejemplo de lo de Inés Iriar que es el mayor volumen en este momento que tenemos de embriones vitrificados nosotros allá tenemos exactamente la misma tasa de preñez con embriones frescos y con embriones vitrificados estamos hablando del 48% de tasa de preñez en algunos casos suben en algunos casos bajas dependiendo de las condiciones medioambientales y es un trabajo muy consistente en embriones in vitro para direct transfer o sea ya congelados por la segunda metodología utilizo datos digamos extraídos o robados a colegas en los cuales en Argentina y en Paraguay reportan 33 31 a 33% de tasa de preñez sostenida durante todos los trabajos de estación de monta en Estados Unidos transova reporta entre el 48 y el 55% de tasa de preñez con embriones en direct transfer yo por eso me tomé el atrevimiento de publicar los datos que yo obtuve con embriones que se importaron de Estados Unidos congelados por transova y que yo transferí 180 embriones bueno transferí yo no Daniel Londoño Carlos Hernández o Martín Jaramillo de 180 embriones 90 preñez esclavado el 50% de preñez entonces digamos que esas son las variaciones que se pueden tener nosotros en Medellín en este momento estamos haciendo las pruebas del direct transfer ya estamos vitrificando y estamos haciendo las pruebas para el direct transfer y estamos simplemente en fase de de estandarización estamos haciendo la evaluación de la explosión Carlos el estudiante de medicina veterinaria de la Salle nos pregunta ¿cuál es la importancia de transferencia de embriones? muy buena pregunta la importancia principal radica en el objetivo que quiere el ganadero se lo digo ¿por qué? nosotros empezamos a asesorar una ganadería la cual llevaba más o menos 35 años de inseminación artificial tenía todas las informaciones todos los datos ahí se llevaba se llevaba ordeñabilidad tiempo de permanencia en el comedero producción de leche producción de sólidos recuento de células somáticas nitrógeno uréico en tanque todas las las variables pues digamos productivas que ellos necesitaban pero querían hacer un avance mucho más rápido que el proceso de inseminación que ellos rutinariamente estaban llevando fue así como empezaron con el proceso de transferencia de embriones y ellos tomaron la decisión de todo embrión que nace se hace una prueba genómica si cumple con las características que ellos desean productivas para su ganadería se queda la prueba vale 200 mil pesos si no cumple así haya sido embrión si haya valido 200 mil por la prueba se va se va como todos los machos como salchichón ¿cierto? algunas las descartan pero pues para venta a otro ganadero pero realmente lo que quiere él es en un corto tiempo intensificar la presión de selección sobre sus animales ¿qué hizo él? escogió de un grupo grande las mejores donantes por todas las características que él quería ordenabilidad recuento de células somáticas CMT sólidos fertilidad y después de esos escogió un grupo de animales que por su pedigrí cumplían con los mejores animales y de ahí empezó a hacer aspiración cuando empezaron a nacer las crías y tuvieron la edad ya de poder ser aspiradas y eran genómicamente seleccionadas como las mejores por todos los índices que él tenía a ese grupo de animales de 10 meses empezó a hacer la aspiración folicular entonces ya tenía una presión de selección alta y una presión de elegibilidad de las donantes mucho más acertada no por nosotros sino por los parámetros genómicos y por los parámetros productivos que había él ya seleccionado con 35 años y en tan solo 5 años tuvo 125 nacimientos ya todos genómicos de sus vacas originales los cuales son la base productiva de la ganadería actual lo mismo en muchas otras ganaderías se ha realizado en las cuales se seleccionan las vacas por índices productivos tenemos un caso de una ganadería de Angus en que ya todas sus vacas por bonitas o por feas que sea si cumplen con índices productivos de RFI de conversión alimenticia de parámetros económicos de parámetros de fertilidad todo direccionado a través de marcadores moleculares entonces él dijo estas son las vacas de transgremia de embriones y estas van a ser las madres del 100% de todos los animales que se va a tener entonces digamos que eso es una presión de selección en un corto periodo de tiempo pero si usted tiene un objetivo mal delimitado y escoge mal sus donantes también va a ser digámoslo y perdónenme toda la palabra una cagada mayúscula porque va a transmitir de una forma acelerada un mal índice un mal índice productivo dentro de la ganadería bueno Carlos tenemos varias preguntas por ahí vamos a ir como solucionándolas igual esta actividad tiene un espacio pues la mayoría son felicitándola felicitándolo por la charla y un usuario sin nombre nos pregunta en Ecuador con qué cliente ha trabajado me imagino de G3 biotecnología si nosotros tenemos un laboratorio en la ciudad de Guayaquil que se llama Vitrolab Ecuador ¿cierto? Vitrolab Ecuador está en la ciudad de Guayaquil y tiene abastece algunos clientes de la zona de Guayaquil la zona después del litoral Machala la zona de Guayas y una parte de Manaví y además tenemos un un socio productivo en la zona de Santo Domingo de los colorados en la cual tenemos asistencia digamos bidireccional ¿cierto? que es la asociación de ganaderos del litoral y galápagos con la cual tenemos digamos un convenio para la producción de embriones in vitro allá entonces a través de Asogan que es la asociación del litoral de Galápagos de Santo Domingo con Asogan que es la asociación de ganaderos de Santo Domingo y con Vitrola Ecuador digamos que atendemos la mayoría del territorio ecuatoriano las sierran no mucho ¿cierto? la zona cerca de Quito pero si la zona de Santo Domingo con Asogan y la zona de Guayas y el litoral con Vitrola Ecuador Perfecto Natalia Uribe nos pregunta ¿nos puedes ampliar un poco la información acerca de los requerimientos sanitarios que deben cumplir los donantes las donantes? Sí eso lo voy a compartir aquí para que ustedes lo vean un poquito esas fueron las diapositivas que no puse básicamente la mayoría de los de las donantes deben cumplir con las medidas sanitarias que exige el gobierno nacional como obligatorias tuberculosis negativo Bruselas negativo ¿cierto? por ello es indiscutible pues el control de esto pero también hay otras enfermedades infecciosas que producen una serie de alteraciones en la parte reproductiva y es por ello que nosotros incluimos dentro de los planes sanitarios leptospira que normalmente hacemos vacuna a los tres meses de edad ella produce una inmunidad duradera más o menos de seis meses nosotros hacemos vacunación revacunación y cada seis meses se debe hacer un refuerzo para leptospira hacemos Bruselas abortus normalmente utilizamos una RB51 algunas en algunas partes se utiliza también SEPA19 ¿cierto? pero dependiendo del manejo que quiera también hacer el productor lo utilizamos pues con SEPA19 Clostridum ¿cierto? básicamente con el manejo del neonato Pasterella hacemos en algunos casos Campylobacter pero lo que hacemos es básicamente pruebas de control a los machos ¿cierto? las hembras no hacemos rutinariamente los los cultivos de mojo cervical pero ahora para las medidas de comercialización hacia el exterior tenemos que hacer para Campylobacter también y hacemos lo que es las vacunas reproductivas virales ¿cierto? que son IVR diarrea perdón rio-traquina infelizosa bovina que es una polivalente con nosotros con diarrea viral bovina con parenfluenza con P3 pues y hacemos vacunación conaptosa para los ciclos ¿qué pasa? muchas veces nos preguntan bueno entonces ¿qué utilizamos? ¿virus vivo modificado o virus muerto? yo personalmente recomiendo que hagamos digamos un sándwich y se los voy a mostrar por qué ¿por qué? porque el virus vivo si usted lo pone en hembras preñadas no es 100% seguro y si usted lo pone si usted pone virus muerto no quiere decir que sea 100% efectivo o sea el virus muerto no necesariamente puede producir un 100% de cobertura y el virus vivo modificado no es no es seguro de que no vaya a producir a inducir abortos en vacas preñadas entonces ¿qué hacemos? iniciamos en los animales vacíos que van a llegar al servicio con virus vivo modificado y después o sea ya hacemos la revacunación y después en el mal gestante podemos poner una vacuna de virus muerto ¿cierto? básicamente para que haya inmunidad de tipo celular e inmunidad de tipo humoral ¿cierto? para que haya una inmunidad por anticuerpos y para que haya una inmunidad efectora celular por eso es la la variabilidad en la respuesta inmune expresada en estos en estas gráficas ¿cierto? estos son los niveles de anticuerpos que nosotros podemos tener ¿cierto? entonces por eso es que yo normalmente ataco con un virus vivo modificado y después con un virus muerto el virus vivo va a tratar de que como él va a durar casi 10 meses 11 meses los títulos de la cobertura pues vacunal tenga menor incidencia de persistentemente infectados que a veces puedo tener persistentemente infectados con vacunas de virus muerto ¿cierto? eso lo realizamos en una finca y teníamos esas variaciones y siempre creíamos que era una u otra que no sé qué entonces yo empecé como a combinar y digamos que fue la que más nos indujo buenas respuestas Carlos nos pregunta ¿cuál es el modelo de negocio más usado en Colombia para hacer enviones comprobando aspiraciones y haciendo el ganadero todo el proceso con el laboratorio o el modelo la sociedad colocado en las receptoras y el ganadero que tiene el donante colocado en la genética y la mano de obra? Digamos que el mercado ha variado mucho en los últimos años antes casi que el único negocio que existía era que el ganadero tenía su genética producía sus preñeces y vendía sus receptoras preñadas o vendía sus crías nacidas actualmente hay muchas muchas modalidades de negocio hay gente que tiene las receptoras que tiene un grupo de receptoras para servicio y dice bueno pongo usted su genética yo pongo todas las receptoras usted paga la mitad del trabajo veterinario yo pongo la mitad del trabajo veterinario y después partimos crías al destete otro dice venga yo tengo aquí un grupo de receptoras yo lo que hago es le voy a alquilar el vientre entonces aquel que no tiene tantas receptoras paga un importe por por el por el ternero destetado que normalmente es un poquito más allá de lo que valga el precio del ternero desteto al final pues en el monto del desteto o sea que puede valer entre 800 y un millón de pesos otros dicen bueno no entonces venga yo pongo las receptoras yo pongo las donantes usted ponga el trabajo y después partimos 70-30 65-35 dependiendo de cómo sale el trabajo al momento del nacimiento o al momento del destete o a los 18 meses o si es ganado leche entonces partimos leche pues o sea digamos que la variabilidad del negocio ya ha crecido mucho y digamos que en cuanto a razas también ha habido una gran variabilidad en los negocios actualmente lo que más se hace son son cruces antes era puro con puro y se vendían los animales retenidos de puro ahora no yo tengo una receptora guirolando las preño de guirolando plus y las vendo receptora guirolando plus preñada guirolando plus o vendo receptora preñada de guirsey o vendo receptora preñada de guirolando o vendo receptora preñada de de F1 Angus por Bramman entonces hay mucha variabilidad en el negocio y eso ha venido digamoslo creciendo de una manera importante el F1 en este momento digamos que es muy importante y digamos que el 70% de los negocios se orienta mucho hacia cruces lecheros gusolando guirolando giropar guirsey jersey por gusera todo hasta siendo parte de la lechería tropical listo bryan te perdimos bryan hola listo listo la segunda pregunta Ezequiel nos pregunta se puede presentar pérdidas gestacionales cuando se hace la transferencia de embriones vamos a realizar esta y otra pregunta y le damos finalización gestacionales a la conferencia si hay un porcentaje de pérdidas que depende mucho digámoslo así de bueno de muchas variables una puede ser la calidad de los citos como ya hemos visto en la presentación donde se referenciaba un 18% de pérdidas gestacionales en los citos con base madre guir con respecto al guir pero se está asociando a nivel internacional más o menos entre un 12 y un 14% de pérdidas gestacionales en embriones generados por fertilización in vitro y en embriones por lado convencional llega más o menos al 10 o 11% de pérdidas gestacionales listo Brian perfecto entonces vamos con con la última pregunta para darle con con nacional espacio le recordamos que el próximo vernos seguimos con nuestro ciclo de conferencias pero nos van a acompañar en este de las vacas leche nos acompañan un experto en el tema charla de la facultad de ciencia administrativas y agropecuarias Day nos pregunta ¿influye las vacas receptoras? ¿cuál es la pregunta con las receptoras? perdón Brian ¿influyen las vacas receptoras? esa pregunta no la hace así corta no sé si de pronto Day quiera especificar la pregunta en el chat a mí se me entrecortó ¿que influyen las vacas receptoras? esa es como así la pregunta sí bueno la rectora sí influye el propósito de la charla era solamente donante hace poco hay una charla sobre la receptora y vimos mucho o sea parte de la programación fetal digamos que está enfocado el manejo de la receptora la receptora es vital y crucial dentro del proceso del manejo de la gestación y se han hecho muchos trabajos para mejorar las calidades productivas de esa receptora que va a ser la que va a generar a la final el proceso preimplantatorio la donante digamos que es responsable de ese fenómeno preimplantatorio de la generación de una preñez ¿cierto? pero digamos lo que va en mucha parte hasta cuando se llega a la receptora si las condiciones reproductivas si las condiciones uterinas si las condiciones sanitarias nutricionales de la receptora no son las adecuadas por ellas razones vamos a tener disminuciones en la tasa de peñez o aumento de la pérdida gestacional que puede ser externo a la influencia de la donante en la receptora el reconocimiento materno es importante por eso los protocolos incluyen de pronto aumentar la expresión del estro aumentar el tamaño del cuerpo lúteo aumentar la concentración de progesterona al momento de la transferencia disminuir el estrés de la receptora disminuir la probabilidad de liberación de prostaglandinas en esa receptora lo cual pues a la final es la que va a llevar la gestación digamos que la actriz secundaria que se vayan los galardones entonces es importante tenerla también muy bien manejada y es por eso de integrar una gestación como manejo integrado de donante y manejo integrado de receptora perfecto carlos entonces así culminamos nuestra conferencia agradecemos a todas las personas que participaron en vivo y también la que nos ven por nuestra transmisión que será montada a nuestra página web y a nuestro canal de youtube muchas gracias por la asistencia no sé si quieras decir algo carlos para despedir básicamente agradecerle la atención y pedir disculpas porque me extendí un poquito pues en el tiempo pero quería más o menos establecer qué es lo que se ha hecho y con lo que se ha venido trabajando durante 20 años en el manejo de donantes para producción de embriones por lavado convencional y por in vitro y bueno quedo disponible para todo aquel que quiera en algún momento preguntar algo o tenga alguna duda ahí queda de pronto mi correo se los paso a ustedes para que se lo difunden a alguien o si alguien tiene una pregunta pues la dirección a través de ustedes y yo se las puedo responder con el mayor de los gustos perfecto igual les podemos pasar las diapositivas ya tenemos los datos personales y ahí anexar su correo por si ellos tienen alguna duda adicional igual DG3 biotecnología animal entonces le damos como finalización a esta conferencia y los esperamos en nuestras siguientes muchas gracias a todos y que se encuentren muy bien en esta tarde bueno igual chao